Milonga en la 31 Milonga en la 31 Milonga en la 31 Y unos ya me vienen a buscar Y aunque en la treinta Y unos ya nos vienen a buscar El mundo se ha dado vuelta Desde que eras yo un pendejo Vivía de changas viejo Pa' qué te voy a contar Hoy de changas viven todos Mientras gritan los carteles Nunca serás lo que quieres Si no tenés el lunar Milonga en la treinta Y unos ya me vienen a buscar Milonga en la treinta Y unos ya nos vienen a buscar Milonga en la treinta y uno Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar Milonga en la treinta y uno ya nos vienen a buscar vino ¿Quién era la mujer amigo? ¿O tu su hermana? ¡Gracias!